No, sí, entra conmigo. Sí, sí, sí. ¿Otra vez? Sí, sí. ¿No lo había pasado? No, pero ahora tengo dos equipos que me ofrece más. ¡No! Ay, si es que era el año, si es que era el año. No, a pesante el billete. ¿Eso estaba pesante? 20 dólares de bolsas. ¿Está pesante el que va? ¡No, no! ¿Querés cobrar? ¿Querés cobrar a la juición? No, 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 no. ¿Querés a pesante o billete? ¿Quién era? No, 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 no. ¿Querés cobrar? ¿Quién era? No, la señora figura. ¿Quién era? No, está. ¿Quién era? ¿Quién era el año,üyor? Ah! Yo tengo el ocho preto en el canto y el segundo lado de su poder. Tienes que ir. 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 Mas antes do jogo, foda. Dá um lugar de ir. Falei para ele. Grava uns cinquentinhas. Cinquentinha é um golo. A gente é bastante barato. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.